Tres, dos, uno, ¡llegue! ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Pues ni idea, se han ido por ahí a sentarse. ¡Vamos arriba, vamos arriba! Tres, dos, uno, ¡llegue! Tres, dos, uno, ¡llegue! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, vamos arriba! Tres, dos, uno, ¡llegue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Kete! ¡Quién va a la izquierda! ¡Corredor! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Está por detrás! ¡Levanta Kete! Ocho, nueve, ¡Dios, tres, dos, uno, ¡llegue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Niño! ¡Te dio! ¡Vamos, vamos! ¡Así! ¡Te dio! ¡Lántala, Loren! ¡Lántala! ¡Vamos! ¡Muerto! 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 ¡Muera! No, es que la había esquivado. Con la nueva normatura... ¡Me va a quitar! ¿Le diste el hombro? ¡Gracias! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Terredor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Tres, dos, uno, ¡ CUIDA! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Cuápris, cuidado! ¡Nooo! ¡No! ¡Corremos! 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 ¡Señor! ¡No hay pena! ¡Está con hueca! ¡Señor! ¡Chico! ¡Sombrado! ¡No! ¡Cuidado, gente! ¡Bien temeado, eh! ¡No está allá! ¡No hay maldita! ¡Cuidado! ¡Carmen detrás! ¡Carmen detrás! ¡Vuelve! 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 ¡Carmen! ¡Deja el quicker! ¡Carmen! ¡Acércalo! ¡No lo saques de esta banda! ¡Ya está, que lo cojas! ¡Vuelve! ¡Mira, mira! ¡Vuelve! ¡CAGRAC! ¡Tres, dos, uno! ¡Jaques! ¡Ahorita arriba! ¡Cuidado! ¡Jeroris arriba! ¡Mira, la boca arriba! ¡Correcha,ulfa! ¡Esoler! ¡Es que ha ganado! ¡Eso, esta la Napoli! ¡Vuelve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!